esta cuarentena ya me tiene mamado ya he visto toda la casa de papel que si el juego de calamar que si quien mato a sara no sara la mate yo estoy más perdido que a dan el día de las madres será que vas poder estarte quieto a poderte matar esto está más pegado que gano de monos ahí yo no veo nada es el otro ojo aquellos homos que están muy entretenidos eh ah son vecinos míos tranquilo lo perdono no puede dejar testigos quédate quieta eso ahí mira el pajarito ah no el pajarito eres tú ah ya sé voy a contaminar el mundo entero sin tener que vender un solo gramo me voy a dedicar a influencia y voy a conquistar el mundo no es el pinky cerebrum hazme fuerza caminate Tyson